esta es la radio que está en todas partes XHKV XEKV XFM 88.5 FM y 740 AM transmitiendo con mil y diez mil watts de potencia desde avenida Ruiz Cortines número mil doscientos ocho fraccionamiento Oropesa Villahermosa Tabasco código postal ochenta y seis mil treinta. Una estación de la gran cadena XA. XA F. XA F. 88.5 FM y 740 AM. Una estación de ABC Radio. Sintonizas XH triple Q. La que buena. Transmitiendo en frecuencia modulada en el ochenta y nueve punto tres FM con veinticinco mil watts de potencia. Estudios y oficinas desde bulevar Ruiz Cortines número cincuenta y ocho colonia magisterial Villahermosa Tabasco. Un eslabón más de la cadena radiofónica más grande del sureste mexicano. Radio núcleo. Noventa punto uno mix. XH S. A. T. F. M. Paso de la ceiba número ciento dos. Tercer piso. Colonia primero de mayo. Villahermosa Tabasco. Quince mil watts de potencia. Una estación de grupo A. C. Conectando a millones. Escuchas. X H. J. A. P. La Guapachosa. Noventa punto nueve FM. Transmitiendo con cien mil watts de poderío absoluto. Avenida de los ríos número doscientos seis. Colonia Tabasco dos mil. Desde la Esmeralda del sureste. Villahermosa. La Guapachosa. Noventa punto nueve FM. Una estación de Grupo Cantón. X E B A. Veinticinco mil watts de potencia. En el noventa y uno punto siete FM. X H B A. Villahermosa, Tabasco, México. Tres trece sesenta y uno cero tres. Con diez líneas. Triple W punto X C B A punto com punto MX. Con más fuerza. Con más poder. Es la poderosa. Noventa y dos punto cinco. X H T R. Cubriendo el aire con el poder de dieciséis mil watts de potencia. En el noventa y dos punto cinco. Escuchas. La poderosa. Aquí tocamos puros éxitos como te gusta. Desde Avenida Gregorio Méndez, número mil cuatrocientos uno, colonia Nueva Villahermosa. En Villahermoso, Tabasco. Es la poderosa. Noventa y dos punto cinco. La que te gusta. Una estación de Grupo Radiofónico Villahermosa. X H Z Q Radio Futurama en la frecuencia noventa y tres punto siete megahertz con seis mil watts de potencia en frecuencia modulada. Transmitiendo desde Avenida Ruiz Cortines mil tres, colonia López Mateos. Código postal ochenta y seis cero cuarenta en Villahermosa, Tabasco. Teléfono tres catorce cincuenta y seis cero cero y tres catorce diez cuarenta y cuatro. Correo electrónico X E Z Q ocho treinta arroba hotmail punto com. Planta transmisora en el kilómetro ciento cincuenta y uno y medio de la carretera Villahermosa Cárdenas. Z Q, con el mejor sonido y alcance junto a ti. Está usted escuchando Radio Fórmula Tabasco, X H H G R noventa y cuatro punto uno FM con veinticinco mil watts de potencia. Con planta transmisora en carretera Río Viejo kilómetro ocho punto cinco. Estudios y oficinas Paseo Tabasco número mil ciento once. Tercer piso, letra A, colonia José Narciso Rovirosa. Código postal ochenta y seis cero cincuenta en Villahermosa, Tabasco, México. Teléfonos en cabina tres doce treinta y seis noventa y nueve y tres doce cuarenta y siete cincuenta y nueve. Radio Fórmula Tabasco, abriendo la conversación. Sintonizas. Noventa y cuatro punto nueve megahertz. XH TVH FM, mega FM, transmitiendo desde sus estudios y oficinas en prolongación de la avenida veintisiete de cobrero mil uno, colonia Tabasco dos mil. Código postal ochenta y seis cero treinta y cinco de Villahermosa, Tabasco, con teléfono nueve nueve tres dieciséis doce diecisiete. Planta transmisora, ubicada en prolongación de la calle José Moreno y la bien sin número, colonia primero de mayo. Código postal ochenta y seis ciento noventa de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Página web, triple W punto corat punto MX. Mega FM, una estación de la comisión de radio y televisión de Tabasco. Ya FM Villahermosa, veinticinco mil watts de potencia en el noventa y cinco punto siete. XHTAB, Villahermosa, Tabasco, México, tres quince quince cero nueve y tres quince veinte ochenta y cinco, triple W punto ya punto FM. Ya FM, ya FM, impactante. Amor noventa y seis punto cinco, transmite solo música romántica, desde paseo de la ceiba número ciento dos, colonia primero de mayo, Villahermosa, Tabasco, XHOP FM, con cincuenta mil watts de potencia. Búscanos en Facebook como Amor FM y en Twitter encuéntranos como arroba Amor en tu radio. Somos la cadena más grande de música romántica en México. Una marca de grupo así, conectando a millones. Amor noventa y seis punto cinco, solo música romántica. Escúchanos también por iHeart Radio. Sintonizas, X, H, B, B, Vox, transmitiendo en frecuencia modulada en el noventa y siete punto tres FM, con veinticinco mil watts de potencia. Estudios y oficinas desde Boulevard, Ruiz Cortines, número cincuenta y ocho, Colonia Magisterial, Villahermosa, Tabasco, un eslabón más de la cadena radiofónica más grande del sureste mexicano. Ratio Núcleo. Aunque le corras, nuestro poder te alcanza. Nosotros tenemos el mando en el cuadrante. Ahora nuestras ondas tienen el mando. Cambiando el sonido. Cambiando la radio. X, H, L, I, noventa y ocho punto tres. Demostrando el poderío expansivo con quince mil watts de potencia. Desde Avenida Los Ríos, número doscientos dieciséis, cuarto piso, edificio Bambú, Colonia Tabasco dos mil, Villahermosa, Tabasco. Por todo el continente somos. Noventa y ocho punto tres. Aquí no más. La mejor. Una estación de grupo radio digital. Un concepto de MBS radio. Arroba FM. Noventa y nueve punto uno. Reconectamos. Sónicamente. Temáticamente. Personalmente. X, H, V, H, T. Transmitiendo con veinticinco mil watts de potencia en Villahermosa, Tabasco, México. Teléfono nueve noventa y tres, uno treinta y uno, cero uno ochenta y uno. Arroba FM. Y la estación juvenil que une a México. Sintonizas X, H, E, P, A, R. Los cuarenta. Transmitiendo en frecuencia modulada en el ciento uno punto cinco FM con veinticinco mil watts de potencia. Estudios y oficinas desde Boulevard Ruiz Cortines, número cincuenta y ocho, Colonia Magisterial, Villahermosa, Tabasco. Un eslabón más de la cadena radiofónica más grande del sureste mexicano. Radio Núcleo. Estás escuchando X, H, U, T, T, ciento dos punto cinco FM. Sintonía UTAB. Transmitiendo desde nuestras instalaciones ubicadas en carretera Villahermosa, Teapa, kilómetro catorce punto seis, fraccionamiento Parrilla dos. Código postal ochenta y seis mil doscientos ochenta. Centro Tabasco, México. Un río de letras y sonidos brotas desde el sureste mexicano. XH, SCBI, ciento dos punto nueve FM, Radio Urija Lua. Transmitiendo con tres mil watts de potencia radiada. Desde Perú, número ciento veinticinco, Gaviotas, Sur, Villahermosa, Tabasco, México. Código postal ochenta y seis cero noventa. Teléfono en cabina noventa y nueve treinta y dos sesenta y seis sesenta y nueve cero seis. Mensajes noventa y radio Grijalván. Estás escuchando. Estás escuchando. Ciento tres punto tres FM y seiscientos cincuenta AM. Paseo de la ceiba número ciento dos. Tercer piso Colonia primero de mayo. Villahermosa, Tabasco. XCBILL AM y XHBILL FM con mil y veinticinco mil watts de potencia. Grupo ASIR, conectando a millones. En la señal que un. XHVT. Con veinticinco mil watts de potencia. Transmite. Vente, Villahermosa. Come and get your love. Acero de. V. T. La señal que enamora. One and four. V. XCBILL. Siempre contigo. Escuchas XHRC. Vida romántica ciento cuatro punto nueve siempre en tu vida. Siempre en tu vida. Transmitimos para ti las veinticuatro horas del día con veinticinco mil watts de potencia. Desde Gregorio Méndez Magaña mil cuatrocientos uno. Colonia Nueva Villahermosa. Código postal ochenta y seis cero setenta. En Villahermosa, Tabasco. Vida romántica ciento cuatro punto nueve. Siempre en tu vida. Siempre en tu vida. Siempre en tu vida. Desde Villahermosa, Tabasco. Transmite. XH RBI. En el ciento seis punto tres de FM. Heraldo Radio. Con diez mil watts de potencia. Desde Avenida veintisiete de febrero mil setecientos cincuenta y nueve. Segundo piso. Colonia Atasta. Código postal ochenta y seis cien. Somos el Heraldo Radio Villahermosa. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. XH UJAT. Ciento siete punto tres FM. Con tres mil watts de potencia. Radio UJAT Voz Universitaria. Transmite desde Avenida Universidad Sin Número. Sola de la Cultura. En la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Línea directa en cabina. Noventa y nueve treinta y tres. Cicuenta y ocho quince noventa y ocho. Código postal. Ocho seis cero cuarenta. La Radio UJAT es la voz universitaria.